Tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todos ordenan, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todos ordenan, sea la luz y hágase tu voluntad. Cuando Dios dijo sea la luz, la tierra estaba desordenada y vacía y el Padre estaba introduciendo a Cristo que ordena todo y que llena todo vacío. Y lo mismo pasa cada vez que declaramos que Cristo hace todo nuevo, cada vez que decimos en algún lugar sea la luz, comienza a venir orden, comienza a venir la cenura, comienza a ver plenitud, plenitud. Levante tus manos, levante tu voz y comienza a declarar sea la luz en mi casa, sea la luz en mi mente, sea la luz en mi nación. Traciendo orden, traciendo vida, traciendo plenitud. Y me acuerdo de Efesios 5, 14. Dios dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dios está despertando a los que estaban adormecidos, los que estaban distraídos. Los amamos a la luz, los amamos a la luz, los desenfocados, los que estaban perdidos y aún levántate entre los muertos. Los que estaban separados del cuerpo, separados de su familia, separados de su propósito. Les amamos de muerte a vida, vengan a la luz, vengan a la luz, vengan a la luz de Cristo. Alguien puede declarar sea la luz, sea la luz, sea la luz, sea la luz, sea la luz. Todo se ilumina cuando tú estás Todo se ordena, todo se transforma Todo se ilumina cuando tú estás Y todo se levanta tu voz y declara que todo se ordena Todo se ilumina cuando tú estás Todo se ordena, declaramos una vez más Todo se ilumina, todo se ilumina cuando tú estás Todo se ordena, todo se transforma Tú eres la luz que alumbra mi vida Eres la luz que el mundo ilumina Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad Tú eres la luz que alumbra mi vida Eres la luz que el mundo ilumina Eres la luz que alumbra mi vida Eres la luz que el mundo ilumina Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad Eres la luz que alumbra mi vida Eres la luz que el mundo ilumina Eres la luz que alumbra mi vida Eres la luz que alumbra mi vida Eres la luz que alumbra mi vida ¡Gracias!